El cambio climático es la principal amenaza que tiene la humanidad, una amenaza que surgió en la revolución industrial con la quema desmedida de combustibles fósiles. Esta quema de combustibles fósiles acumuló una gran cantidad de gases, efecto invernadero, que a su vez han provocado un calentamiento. El efecto invernadero es en realidad un fenómeno completamente natural. Todos los planetas que tienen una atmósfera lo sufren de una manera u otra. Se debe a un cambio en las propiedades de la radiación incidente cuando golpea la superficie del planeta. Este cambio en las propiedades hace que quede atrapado en forma de calor en esas atmósferas y generando por tanto ese efecto que se denomina efecto invernadero. Un poco de efecto invernadero es bueno. Es bueno para la vida, claro. Si el planeta no tuviera gases con efecto invernadero, tendríamos una temperatura promedio de 18 grados bajo cero. Así que muchos de nosotros y la mayoría de las especies no estaríamos donde estamos. Ahora tenemos un exceso de efecto invernadero. Más gases de efecto invernadero, más calor y con más calor tanto en la atmósfera como en los mares tenemos un clima más inestable. Hay más energía puesta en juego. Cota fría y huracanes. Se acentúan los extremos climáticos, pero además se debilitan los límites entre las regiones climáticas y se vuelve más probable que un huracán llegue a zonas polares o que ahí de frío llegue a latitudes tropicales. Una cosa es el cambio climático y otra cosa la variabilidad en el clima. Sabemos que el clima ha variado siempre. Hay muchas causas de variabilidad en el clima, pero el cambio climático y por ello nos referimos a algo muy concreto que es a esa dimensión en el clima nuevo que añaden las actividades humanas, ese calentamiento debido a la emisión de gases con efecto invernadero. El sistema climático está compuesto por muchos componentes. Aparte de la atmósfera, muy importantes son los mares y los océanos. Hay una cinta de transporte de calor, denominada cinta de circulación termoalina, que pone en contacto las zonas más cálidas del planeta, las zonas tropicales ecuatoriales con las zonas templadas y frías, transportando ese calor de esas zonas cálidas, pero refrigerando a su vez las zonas más cálidas del planeta llevándose ese exceso de calor a las zonas donde más falta hace. Existen evidencias científicas que muestran que la cinta de transporte de calor funciona con más lentitud. Esto hace que, paradójicamente, a pesar de haber un calentamiento global, zonas del norte del hemisferio norte pueden quedar desconectadas de las zonas cálidas y entrar en una glaciación local. La temperatura media del planeta ha aumentado desde la revolución industrial 1,1 grados centígrados. Parece poco, pero es mucho. Pensemos que en las regiones polares, por ejemplo, ha subido 3 grados. Lo importante no es tanto la magnitud, sino la velocidad a la que lo ha hecho. Ha subido muy rápido. En apenas un siglo se ha registrado este incremento de más de un grado, algo que nunca se había visto en la historia completa geológica de la Tierra. Si llegamos a superar 1,5 grados centígrados la temperatura promedio de la atmósfera en relación a la temperatura que tenía en la época preindustrial, y sobre todo si nos vamos por encima de los 2 grados, el clima será muy diferente y sumamente inestable y será difícil volver atrás. Por ello, en París, la mayoría de los países del planeta se comprometieron a hacer una auditoría fina de sus emisiones y un compromiso firme de la reducción de las mismas. Para entender lo que le pasa al clima, las Naciones Unidas coordinan el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Combinando evidencias y acuerdos, el IPCC asigna una probabilidad a cada una de las afirmaciones que concluyen en sus informes. Sin embargo, no todo es ciencia. De hecho, la variable más importante es las emisiones y eso no lo deciden los científicos. Lo decidimos todos nosotros. Hemos visto cómo habla la ciencia. Ahora es el momento de oír cómo habla la humanidad respecto a la variable más importante del cambio climático, las emisiones. que probablemente se hilera. Pero es el momento de que nuestra Eva está la utilizada para celebrar el Esos 5w. Cardio de Cambio Climático 3,o maravilloso. Que se distrae en Egto. Gracias por ver el video.